Música Ubicado en el Departamento de La Paz se establece el municipio de San Juan Nonualco, situado aproximadamente a 60 kilómetros desde San Salvador. Este municipio establecido en tierra de Anastasio Aquino, es hoy un punto referente de turismo religioso, ya que en esta zona se estableció como sacerdote el ahora beato Fray Cosme Espesoto. En el lugar encontrará una plaza conmemorativa, donde hay una galería de fotografías que recuerdan su sacerdocio y muerte, además de visitar su bella iglesia parroquial San Juan Bautista. Bien, es un gusto saludarles, mi nombre es Edwin Serrano, Secretario Municipal de Cultura, estamos en San Juan Nonualco, la tierra de la danza del tigre y el venado, y actualmente la tierra del beato Cosme Espesoto. Dentro de San Juan Nonualco encontramos diferentes tipos de turismo y diferentes tipos de recreativos, su gastronomía, su religiosidad, el ecoturismo, que es una de las áreas que hemos comenzado a explotar desde esta administración, y pues de poco en poco trabajando en cada una de ellas. Les hacemos una cordial invitación a San Juan Nonualco, la tierra del tigre y el venado, para que vengan y visiten. San Juan Nonualco cuenta con un sistema de videovigilancia, es el primer pueblo de los nonualcos que ha echado a andar este proyecto, y pues una ciudad bastante segura. Les esperamos con nuestra gastronomía, con nuestra identidad, con nuestra religiosidad y turismo. El municipio colinda con la antigua carretera para Zacatecoluca. Aquí también podemos observar su parque municipal, punto de reunión de las familias para la recreación. San Juan Nonualco es amplio en territorio, y uno de los cantones en la zona alta se encuentra a una distancia de 45 minutos desde su casco urbano. En dirección hacia él hicimos una parada en el cantón Santiago de Chile, donde disfrutamos de esta maravillosa vista. Desde acá divisamos el cerro Quezalapa, el pueblo de San Juan Nonualco, y también la ciudad de Zacatecoluca. Nuestro destino es el cantón Laguneta. Desde que llegamos, el clima cambió de cálido a fresco. El lugar posee como atractivo turístico el ecoturismo, ya que se puede realizar caminatas al volcán Chinchontepec y al cerro Los Amates. Aquí también se puede visitar su iglesia San Antonio de Laguneta, la cual nos da una bonita estampa entre este bonito lugar. También encontramos gente emprendedora y visitamos la panadería Toño, para ver el proceso del pan francés. Otra gran emprendedora es Niña Reina, quien posee una venta de productos elaborados en barro, barro de San Juan Nonualco, y la diversidad de alfarería hecha por artesanos de la zona. Estamos ubicados en el barrio El Calvario, dos cuadras abajo del templo del Señor de la Caridad, y dos cuadras arriba de la parada de buses, en el municipio de San Juan Nonualco. Es un placer atenderlos a todo el que los quiera visitar. Bueno, los pueden contactar también al teléfono 75-5809-33, aquí en San Juan Nonualco. Será un placer atenderlos con mucho gusto. La tranquilidad y diversidad de San Juan Nonualco lo hace un destino diferente, listo para ser explorado. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias! ¡Gracias!